Música Señor Presidente Iván Duque, queremos contarle que en Antioquia estamos muy contentos y muy agradecidos con el gran apoyo que el programa Vamos para la Universidad le ha dado a nuestra educación media. A través de este programa, más de 100.000 jóvenes de 111 municipios hemos recibido clases virtuales con profesores de la Universidad de Antioquia en las áreas de lectoescritura, matemáticas, inglés y física. Solo la población que ingresa a la Universidad de Antioquia se incrementó desde el 2015 hasta un 189%, beneficiando así a 256 instituciones educativas y 2.300 maestros del Departamento de Antioquia. Además, las instituciones educativas vinculadas al programa han demostrado una mejora de dos puntos en el promedio en las áreas de razonamiento lógico y comprensión lectora con respecto a la media de Antioquia y el país en las pruebas AVER-11. Música El cambio que sí se ha podido ver desde sus inicios, es porque en este momento las herramientas que inclusive la universidad tiene montadas en las redes ha servido para que los muchachos acudan a ellas y a mí me ha servido también para que la clase se vuelva más dinámica, he dinamizado las temáticas y de pronto también orientan a uno hacia qué debe trabajar en el aula y los muchachos se han servido de esto y para mí ha sido de gran utilidad. Como madre de familia tengo un sueño, que mis hijos puedan ingresar a la universidad. Sé que en algunas oportunidades es un poco complejo poderlos apoyar, pero es un sueño que queremos cumplir. Hoy me siento muy orgullosa y me siento muy agradecida con el programa Vamos para la Universidad, porque pronto ellos van a acceder a la universidad. Mi sueño era estudiar en la Universidad de Antioquia. Soy orgullosamente de la zona rural. Hice parte del programa Vamos para la Universidad en institución educativa y cuando salí del colegio en el parque educativo, totalmente gratis. Fui admitida a la Universidad de Antioquia. Hoy soy estudiante del tercer semestre de Ingeniería Ambiental, orgullosa de ser estudiante universitaria. Le agradezco el programa Vamos para la Universidad por ayudarme a cumplir este sueño y espero que muchos jóvenes del país también puedan lograrlo. ¡Vamos para la Universidad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!